muy buenas a todos hemos adquirido en nuestro taller esta plaquita electrónica es un simulador de unidades de control de vehículo bueno en este caso esta unidad esta plaquita simula cuatro unidades de control y tienen comunicación con el exterior a través de OBD2 vía CAN bus hay otras placas que son multibuses pero bueno esta es únicamente CAN bus esta plaquita pues yo diría que no es una herramienta de del taller de automoción sino más bien es una herramienta del taller o mejor dicho del laboratorio de automoción yo le he dado distintos usos uno de ellos que considero más interesante es el didáctico pero bueno voy a ver voy a explicar un poquito qué utilidad puede tener esto en el laboratorio de automoción está compuesta por el conector OBD, OBD2 tiene un conector de alimentación tiene dos testigos luminosos un led verde que indica comunicación con unidad con un máquina de diagnóstico y tiene el testigo lucecita roja que indica avería en el vehículo testigo 1000 que sabería se provoca con este pulsador de aquí y luego tiene cinco potenciómetros que van a simular van a proporcionar distintos valores de distintos parámetros a través de OBD por ejemplo este primero de aquí en función de la posición que ocupe el cursor va a indicar un valor de temperatura de refrigerante u otro este es para revoluciones de motor para velocidad del vehículo tensión de la sonda lambda 1 y este de aquí es caudal de aire bueno esto qué utilidad le he dado yo pues con arduino uno y la silla de cambus de spanfurt he fabricado mi propia máquina de diagnóstico vale esta silla tiene un conector sub de de nueve pines y de aquí a OBD y de OBD a mi simulador esto implica que para cada una de las pruebas que he hecho de las comprobaciones pues no me he tenido que ir a un vehículo a hacer la prueba sino que en el propio laboratorio ya tengo el simulador de vehículo bueno esto es otra historia que ya os contaré algún día y aplicaciones didácticas que le doy yo a esto pues son las siguientes vamos a hacer con esta con este simulador una diagnosis vale nadie no si es igual que estar en un vehículo simplemente que estaremos sentados tranquilamente en el banco de taller del taller de electricidad bien también vamos a hacer esa diagnóstico vamos a provocar averías veremos que al pulsar el pulsador DTC se encenderá el testigo 1000 de avería de motor vamos a leer esas averías las vamos a borrar testigo se apagará y también con la máquina de diagnóstico lo que vamos a hacer es leer valores en tiempo real pues lo que hemos comentado antes revoluciones temperatura refrigerante velocidad del vehículo etcétera eso sería una práctica y otra práctica que vamos a hacer es la siguiente yo he conectado esto no viene de fábrica así yo he soldado aquí tres terminales que son terminar de masa terminar cambus alto y cambus bajo lo que vamos a hacer también al mismo tiempo que hacemos la diagnóstico es medir con el osciloscopio estas señales vale entonces pues a lo largo del vídeo vamos a ver estas dos cositas bueno ya he hecho las conexiones vale alimentado la placa he conectado el conector de diagnóstico en este caso voy a utilizar la kts de voz pero vale sirve sirve para cualquier máquina de diagnóstico puesto que emite códigos estándar y cualquier máquina de diagnóstico puede leerlos incluso bueno evidentemente la que nosotros hemos fabricado pues los los lee el aunque está todo conectado no hay comunicación el led verde está apagado y lógicamente si no he provocado avería el led rojo está apagado en cuanto se establezca comunicación entre el simulador y la máquina de diagnóstico el encenderá el led verde se encenderá ya he puesto en marcha y arrancado el software de gestión en el ordenador ahora lo mostraré he pulsado diagnóstico y rápidamente se va a establecer la comunicación entre la máquina de diagnóstico y el led verde se va a encender de acuerdo de esta conexión hay que hacerla a través de en este caso obd2 no hay que indicar ningún vehículo lógicamente puesto que no es ningún coche bueno ya se ha encendido el led verde si se aprecia y efectivamente ahora voy a mostraros en el ordenador ya podemos leer el número de chasis o incluso provocar averías leer rojo encendido podremos borrar averías y leer parámetros esto lo vemos ahora en el ordenador bueno ya tengo el software de diagnóstico abierto es el de webs pudiéramos haber utilizado cualquier otra máquina va con en fin el caso es que bueno aquí nos da un pequeñito error la tensión está un poquito baja debe ser 12 voltios apenas llega a 10 voltios una vez que estamos en diarnos y aparece un menú de donde podemos hacer tres cositas muy interesantes como leer valores reales leer memorias y también borrar memorias bueno aquí estamos en valores reales la gran mayoría de ellos son valores fijos estáticos y cinco de estos valores podemos modificarlos a través del potenciómetro vamos a seleccionar pues temperatura de aire y de aspiración por ejemplo eso es un valor fijo cinco grados y pues vamos a seleccionar velocidad del vehículo que si podemos actuar sobre sobre el potenciómetro y también pues temperatura del agua del refrigerante del motor seleccionamos unos cuantos seleccionamos tiempo y estos valores aquí varían los debemos variar de manera numérica las revoluciones ahora mismo pero si seleccionamos tiempo podemos ver variarlos en una escala gráfica la traza azul corresponde con el número de revoluciones ha llegado hasta 16.000 y llega hasta un mínimo sobre las 32 revoluciones vale estamos actuando ahora mismo sobre los potenciómetros podemos actuar también por él con el potenciómetro de la traza verde que es velocidad vamos a verlo y también bueno la temperatura de aire de aspiración son cinco grados constante esto no tiene potenciómetro para poder modificarlo no podemos actuar sobre ello podemos provocar la averías pulsando el pulsador de averías y es muy interesante y también podemos leerlas y borrarlas para borrarlas obviamente hay que leerlas primero vamos a ver vamos a lectura de averías memoria de averías y aparecen 13 averías en total aquí arriba lo tenemos y bueno es no sé válvula de inyección avería estática bueno aquí lo interesante es ver el proceso de diagnóstico vale una vez leídas podemos borrarlas y otra de las cosas que me ha quedado que es bastante interesante es leer el número de bastidor identificación bin no se hace a la diagnóstica a través del coche sino a través de diagnóstico no hay que seleccionar ningún coche bueno seleccionamos identificación bin y nos aparece un código que ha grabado el fabricante en la placa simuladora vale no es un código válido incluso nos marca un error de identificación pero bueno en cualquier caso podemos leerlo bueno y en cuanto a la señal en el osciloscopio la señal cambus aquí la tenemos no es que se vea gran cosa vale pero bueno en cualquier caso sirve para que el alumno pues tome un primer contacto y observa sepa que diferencia entre can alto y can bajo bueno y esta señal ha sido tomada con osciloscopio de ordenador y bueno vamos a verla para finalizar vamos a ver la señal que hemos tomado con osciloscopio portátil bueno ya para finalizar he conectado el simulador a osciloscopio de doble trazo osciloscopio portátil y bien se pueden apreciar las tramas en can alto se distingue can alto can bajo no no permite la resolución estudiar en sí en la composición de la trama pero tampoco era objeto de este vídeo el estudio de esa composición simplemente bueno pues como conclusión yo diría que es un dispositivo bastante interesante para cacharrear y también es interesante pues para hacer prácticas con los alumnos desde el punto de vista que no nos hace falta un vehículo para hacer diagnóstico sino que con esto solamente podemos hacer diagnóstico y bueno es bastante interesante en ocasiones pues para empezar empezar con una cosita así espero os haya gustado nos vemos el siguiente vídeo